Yo estoy en la cafetería ahí en los fríos con el niño mío, estoy pasando una cerveza para otro freezer Cuando se le montan ellos en el carro, me engañonan dos, un grande y un chiquito, uno con una pistola Yo lo que hago así, me revisan, se meten para la caja, se me llevan dos jones y se me llevan todos los cuartos de la caja Y el niño mío le digo, papi vete para allá, el niño me está llorando Cuando salen, ahí viene acción rápida, ellos de una vez le entran a tiración rápida Y arrancan por ahí Esta dirección, si voy a centrar, tiene para informarle con relación a la pregunta que me hacen de las dos personas que pierden la vida Se trata de los nombrados Randy Díaz Almanza, de 24 años de edad Juan Miguel Díaz Lavalga, de 20 años de edad Estos dos pierden la vida Y herido de bala se encuentra Ramón Franquelli Collado Rodríguez, de 27 años de edad Según las circunstancias de los policías que actuaron Estos se dedican a hacer atracos y asaltos Y es cuando llaman a una patrulla policial Donde estos en los cocos de Jacagua estaban atracando una cafetería Esta cafetería donde ellos logran llevarse 10 mil pesos, tres whisky, entre otros efectos La policía nacional al momento de localizarlos a ellos Se da un enfrentamiento donde les realizan varios disparos a la patrulla policial La patrulla se ve en la obligación de repeler la agresión Es ahí donde resultan dos personas, pierden la vida Y uno de ellos sale huyendo herido de bala Siendo localizado posteriormente en un centro hospitalario del municipio de Licei El carro color gris Hyundai que ellos estaban transportándose Se encuentra en poder de la fiscalía